¿Cómo se dio esto de seguir en Moraní tras terminar en la última etapa del Federal? Yo tengo contrato hasta octubre, si o si me tengo que quedar. Estábamos hablando de cuestiones económicas para octubre, pero estaba todo bien encaminado, hubo un bache con el cambio de presidencia, pero yo hasta octubre iba a estar. ¿El nuevo presidente Patricio ya lo conocías? Sí, sí, buena relación, siempre tuve buena relación con él. Todo el respeto, la verdad, sin ningún problema. Pero ahora es, bueno, continuidad hasta que se termine el contrato en octubre y ahí se ve, o ya está medio palabrado esa posibilidad de... Y en octubre, supuestamente, hay que hablarlo, pero está todo bien encaminado para que todo siga normal, a continuidad. Bueno, hablemos un poco de tu historia, bueno, desde tu llegada a Moraní. Cuando llegaste en octubre de 2016, fue que llegaste a Moraní, ¿no? ¿Qué viste en ese club? No, preocupación, preocupación futbolística. Lo demás no pienso hablar, pero no me corresponde. Creo que cuando llegué yo, el equipo mejoró, tuvo cierto nivel muy bueno y las últimas tres fechas cayó. Apuntamos mucho a la pretemporada, en lo físico, en lo futbolístico. Mejoramos en todo sentido. Me dio bronca, lástima, lo que vos quieras, cuando quedamos afuera porque sentía que el equipo cada vez jugaba mejor, cada vez estaba más firme. Lo veía cada vez más equipo, más maduro. Encima, quedar por penales, teniendo un penal decisivo que si lo hacíamos, clasificábamos, me dolió. Fue una semana, que tuve una semana, diez días, con mucha bronca, pero por todo lo que te estoy diciendo, por cómo venía el levantado del equipo. Claro. Antes de esa eliminación, como bien decías, hubo un momento crítico, ¿no? Donde Guaraní estaba peleando la posibilidad de ascender, o no al Federal B, y hubo como una especie de click a nivel futbolístico. ¿Qué pasó en el medio? ¿Ahorabas te vas con el plantel? ¿Cómo hiciste para que sea ese cambio? Mirá, yo creo que lo que nos favoreció fue el fixture. Nosotros teníamos, en la primera rueda, partido de visitante, arrancamos visitante local y dos seguidos visitantes. Jugando el último partido de la primera rueda, jugábamos de local y arrancábamos de local otra vez. Teníamos muchos partidos de local. Yo estaba seguro porque el equipo de local era muy fuerte, era muy agresivo. Terminó jugando visitante igual que de local. Costó un poquito. Yo creo que hubo un partido que hizo click, que fue el partido con Libertades Sunchales, donde en el entretiempo hablamos... hablé bastante fuerte con los jugadores, se dieron cuenta de que había que salvarse el descenso. Y vos fijate que la idea mía era salvarnos una fecha antes, porque ir a jugar a Entre Ríos, dependiendo de un resultado y todo lo que implica... La presión de estar en este visitante también. Sí, claro. Los nervios iban a ser terribles. Por suerte nos salvamos una fecha antes. Yo no sé si partió, lo dejé de lado porque se relajaron todos para mí. Y a partir de ahí fue mejor el equipo todavía. O sea, cuando entró en la fase de clasificación, jugó mejor, tanto de local como de visitante. Tuvimos mala suerte en el último partido, donde, te voy a repetir, el equipo... Yo pensé que iba a tener problemas y este visitante ha jugado bárbaro. Me dolió todo, me dolió todo por todo esto, de la evolución que venía teniendo. Claro. También en esa instancia también te tocó sufrir muchas lesiones dentro del tantel. ¿Cómo hiciste para poder buscar ese recambio? La primera, cuando llegué, había muchas lesiones. Jugadores que no terminaban de recuperarse, inventar puestos. Comenzamos el año con los Valdo Becker sin poder utilizar los dos fechas. Hubo un montón de cosas, pero le acertamos las incorporaciones, tanto Chipi Rivera como Marco Benítez, le da un toque de jerarquía al plantel muy bueno, han entrado muy bien. Todo el mundo tenía miedo por la ida de Cristian Marinaga, realmente, pero el equipo no lo sintió, se hizo fuerte y sacó adelante algo que estaba muy complicado. Incluso también recuerdo un partido en el cual tuviste que meter a Fede Martínez, un pibe de las inferiores, y te devolvió el gesto con dos goles en ese partido. Yo soy una persona que no... A mí me gusta jugar con juveniles, me gusta dar chance a los juveniles. Yo fui juvenil, me gustaba que los técnicos nos den la chance, no solo él, sino Hernán Galarza, otro chico que yo le tengo mucha confianza. Yo creo que hay buenos valores en el club, hay que llevarlo de a poco. Me decían por qué Fede no lo utilicé mucho de visitante, por qué Fede local me rendía más. Lo demostró. Y bueno, yo creo que después de tener estos seis meses, la madurez de él va a ser distinta, yo creo que va a evolucionar, y va a ser muy importante para lo que viene. O sea, a partir de esta temporada que viene, ya con la tranquilidad de empezar de cero, por ahí tenés el chance de empezar a apoyarlos un poco más. Sí, un poco más, darle más minutos. No es lo mismo meter chicos en un momento tan crítico como el inicio de un torneo, de una temporada donde empezamos todo de cero. Por eso una de las cosas que no lo usaba mucho de visitante era porque la presión es distinta. Jugar el descenso, la verdad que no es muy bueno. Claro. Sebastián, te voy a consultar. El presidente de Guaraní, bueno, el nuevo presidente de Guaraní, Patricio, cuando apenas asumió, él hablaba un poco de salir a buscar jugadores en la provincia, como también por una cuestión de los problemas que hay con la AFPA, con los problemas económicos que tienen los clubes del interior. ¿Vos cómo te ves con eso, con el armado de plantel de cara a la temporada? Que viene que todavía tampoco tenés todos los jugadores tuyos con el contrato renovado, ¿no? El tema es si sirve para... Si yo veo que un jugador me sirve y veo que me va a rendir, por supuesto. ¿Cómo no? Acá hay que tener bien en claro que hay ocho descensos. Es mucho, va a ser muy duro. Bueno, entiendo también la economía del club, pero hay que ser inteligente a la hora de incorporar. Primero vamos a tratar de que se queden los jugadores que yo quiero y segundo, ser inteligente. Voy a repetir, está bueno que quieran meter jugadores de la ciudad, de la provincia, pero hay que ser inteligente, no hay que estar apurado, no hay que ser impaciente. Hay jugadores que me interesan, que son de la provincia, pero tenemos tiempo todavía, tenemos tiempo y voy a tratar de que primero renueven los que están, los que quiero yo y después ir viendo de a poquito para lo que vamos a enfrentar, que es bastante duro. Bueno, uno de los que ya no, te lo entendió, es justamente el arquero Facundo Veras, que él había puesto como una condición, de alguna forma, que si se queda el técnico, yo me quedo. Bueno, le agradecí a él. La verdad que fue, este semestre fue importantísimo. un jugador que me lo habían criticado cuando llegué y gracias a él, yo creo que hay que darle mucho mérito a la salvación de Guaraní. Ha tenido un rendimiento excepcional. Hubo picos altos de varios jugadores y yo creo que él fue uno de los que más rindió. Sebastián, ahora que empieza una nueva temporada, te tocó agarrar desde la mitad del anterior y bueno, pelear un descenso siempre te llega a ajustar el equipo a cierta forma de jugar que no por ahí no es la tuya. ¿Cuál es tu forma de jugar? Y la que terminó este año. La que terminó, porque una vez que nos salvamos del descenso, ya la libertad que tuvieron algunos jugadores, el peso que se sacaron fue buenísimo. Empezaron a jugar mejor, Agustín Goni, muy agresivo, me gusta el equipo agresivo, me gusta el equipo que juega al fútbol, pero que ataque constantemente, lo hemos demostrado. Y bueno, ojalá que este nuevo plantel que armemos tenga ese amor propio y esa agresividad que tuvo este último plantel. Perfecto. ¿Tema de refuerzos? ¿Tenés al menos, no nombres, pero una cantidad que le puedas pedir? Sí, estoy hablando, estoy hablando, pero bueno, estoy de acuerdo a lo que pretende el club en lo económico. Está muy difícil, vuelvo a repetir, hay que tener paciencia, ser inteligente y tenemos tiempo. No hay que incorporar por incorporar. Voy a repetir, hay ocho descensos, hay que ser bastante inteligente, no me gustaría pelear otra vez un descenso. Quiero pelear algo importante con el club, quiero lograr algo importante con el club, así que hay jugadores que son interesantes en la categoría, que bueno, vamos a ver si pueden venir. Después de esta temporada en el Federal, ¿qué conclusión sacás del Federal en sí como torneo? Es duro, y más lo que va a venir ahora, es duro. No me gustó el diseño del último Federal, enfrentar cuatro veces a un equipo, la verdad que, no es la palabra que te aburre, pero ya llega un momento que los jugadores se conocen, es todo más difícil. Ahora, por lo que veo de las cuatro zonas, va a ser más equipo, más equipos nuevos a quien enfrentar, por lo que veo, de los ocho descensos, va a ser una matanza, va a ser muy, yo lo que veo muy trabado, muy presionado, por eso hay que tratar de, yo apunto siempre a jugadores de cierto nivel con la pelota, técnico, ojalá lo podamos tener, y bueno, que nos hagan la diferencia, pero, yo creo que el que viene va a estar más lindo, por todo lo que implica los ocho descensos, lo que quieren, lo que tienen pensado hacer los jugadores, los dirigentes. Por lo tanto, el tema de jugadores que, bueno, que también fueron importantes para vos, y, bueno, están entre irse y quedarse, uno de los que parece que ya hizo las varijas fue Rodrigo Barreiro, ¿no? Y está difícil, la verdad que, a mí me encanta, un jugador que yo quiero que se quede, pero, bueno, está, por lo que hablé con él, por lo que hablé con el club, está muy difícil, está buscando crecer, y yo no le puedo cortar las piernas a nadie. Si él llega a encontrar algo mejor, y bueno, buenísimo para él, porque quiere decir que uno ayudó al crecimiento de él, y si no, bueno, vamos a ver si se puede quedar acá. Perfecto. Sebastián, muchísimas gracias por tu visita, esperemos que tengamos mucho más pena en Guaraní, en los próximos meses y años, y que sea lo mejor el comienzo de este nuevo torneo federal. Que nos vaya bien, que nos vaya bien, que no tengamos problemas de censo, y que podamos pelear algo importante.